El presidente del partido Quinta República, José Miguel Soto Jiménez, auguró que el Partido Revolucionario Dominicano dominará en las elecciones presidenciales del 2016. No, yo pienso que el PRD, lo que he dicho siempre, yo pienso que si la política es una ciencia, el PRD va al poder en el 2016. Eso es un hecho que hay que forjar naturalmente, sentarse y nuestro acuerdo con el PRD es precisamente en base a lo que representa el PRD en la vida nacional, que representa, según las últimas elecciones, un 47% de la población votó por el PRD. Y ese es el número histórico, 42, 44 del PRD. Los demás votos hay que buscarlos en la sociedad, en los diversos sectores de la sociedad, para entonces llegar al poder y con las alianzas y demás. NTN y Dalmis Arias.